Bueno, vamos a empezar. La charla la tenéis online en talks.apsl.net. El código de la charla también está en GitHub, lo podéis echar un vistazo cuando queráis. Yo me voy a presentar, soy Edu Ray, trabajo en APSL, en una empresa mallorquina. Soy administrador de sistemas, aunque también me interesa programar, y sobre todo en Python y software libre y todo este ambiente. Aquí tenéis un link a mi página web, podéis echarlo en vistazo si queréis. Y bueno, yo os voy a presentar hoy Zumbor. Zumbor es un servidor de imágenes inteligente, luego vamos a ver por qué no es inteligente. Proceso bajo demanda. Nosotros le enviamos las peticiones de qué imagen queremos y él nos la devuelve. Es como hacer una cosa simple y fácil, no hace muchas cosas, simplemente se trata de procesar imágenes y entregarlas. Esto es una cosa muy interesante que luego veremos. Es capaz de encontrar puntos importantes en la imagen para redimensionar en base a esos puntos. Y bueno, está escrito en Python y es pitónico también. Eso también me gusta hacer la diferencia porque el código, si lo veis, es bastante fácil de entender y es extensible. Es libre y bueno, me gustaría entrar mucho en la historia de dónde viene el proyecto, pero no me daría tiempo. Así que bueno, solo voy a comentar que viene de un periódico brasileño que se llama Globo. Y este proyecto lo empezaron ellos y bueno, si os interesa ya seguiréis investigando. Bueno, ¿qué viene a cubrir Zumbor? La problemática del redimensionado de imágenes. Normalmente este problema se ha resuelto desde el backend, en los entornos web, porque es el que está más cerca, porque es el que recibe las imágenes y es el que lo hace. Pero bueno, el backend se tiene que encargar de recoger las imágenes, saber qué formatos, qué tamaños de imagen. Si vienen URLs externas también tiene que procesarlas, tiene que entregarlas rápido, tiene que tener unos procesos en background para redimensionarse sin afectar a las requests. Y además ahora tenemos muchos tamaños de imagen, por ejemplo en web, tenemos web, tenemos web mobile, luego tenemos dispositivos, luego tenemos móviles iPhone, tenemos Android. Android tiene 100 modelos diferentes, entonces es un problema para el backend. Aquí le veis con un interrogante en la cabeza y es como los veo yo. Bueno, ¿cómo funciona Zumbor? ¿Cómo funciona diferente? Tú en Zumbor solo generas una URL y la puedes generar desde el backend o desde un dispositivo, se la entregas al cliente y es el cliente el que llama a Zumbor para que le entregue la imagen. Zumbor aquí lo ves como un señor trajeado, que es el que se encarga de recoger las imágenes que vienen del storage de la aplicación y bueno, hacerlo todo. Las guarda en caché, si hay imágenes externas las trae y es el que lo resuelve. Bueno, funcionalidad ya lo hemos comentado por encima, pero es capaz de recoger imágenes de una URL remota, de un storage, de una aplicación vía API también sería capaz de recoger imágenes. Todos los filtros y procesados de recorte, optimización, pues esto también lo tiene muy bien. Cualquier cosa que queramos hacer o que estemos acostumbrados a hacer se puede hacer. Y luego en la parte de entrega, pues también la tiene muy optimizada. Es capaz de cachar los resultados y bueno. Aquí he añadido una cita. No es que tenga mucho que ver con Zumbor, pero bueno, algo había que añadir. Iba a añadir un GIF, pero se me da muy mal. Yo intento buscar GIF y no encuentro. O sea, no sé cómo lo hace la gente para poner 30 GIFs en una presentación, porque yo pongo un concepto, intento buscar GIFs, que es imposible. Pero bueno, aquí va una cita que me gusta. Y bueno, le he ya lo enlazo con lo de la majestad de URL, que es lo que voy a explicar ahora. Bueno, la generación de una URL es un poco tediosa y a lo mejor no se entiende bien al principio, pero luego es práctica. Porque tú simplemente generas una URL donde defines la URL del servidor, luego tiene un parámetro de seguridad que lo explicaremos, el tamaño de la imagen que quieres, si quieres filtros, y el cargador que vendría a ser la URL remota o el nombre de fichero de tu estoras que quieres cargar. Entonces, esto se lo entregas al cliente, el cliente lo recibe, y cuando le haga la petición a Zumball, Zumball ya sabrá qué hacer. Vale, a nivel de seguridad, ese parámetro que veis ahí de un save, está puesto como un save porque Zumball permite dos modos. Modo inseguro, que cualquiera puede generar la URL, entonces el servidor está abierto a que cualquiera pueda generar sus propias imágenes redimensionadas, pero eso no puede ponerse en producción por eso mismo, porque cualquiera podría aprovecharse de ello. Entonces, Zumball implementa un modo seguro en el que se genera la URL cifrando con una clave configurada en el cliente y en el servidor. En el cliente y en el servidor me refiero en el cliente nuestro, que es el que genera la URL, y el servidor es el servidor Zumball, es decir, no estamos hablando del cliente final. Tenemos un montón de librerías para generar estas URLs, y bueno, como nota también aquí añadir, se puede restringir vía la web source. Aquí vemos un ejemplo. Este es el único código Python así que hemos añadido aquí. Simplemente cargas el módulo y con una funcióncita le dices qué imágenes quieres cargar y con el My Security Key, que sería la clave compartida del cliente y del servidor, pues te genera la URL que en vez de un save, pues añade este hash. Ejemplos. Bueno, esta sería la imagen original que yo he puesto aquí, que es una pera. Si hiciésemos un redimensionado de 300x300, pues veremos que lo recorta de esta manera. También lo podemos especificar sin tamaño exacto, simplemente con uno de los lados, también se pueden invertir las imágenes y, bueno, ejemplos. Los filtros también lo hacen muy bien. Tiene filtros de luminosidad, de adotación, de contraste, desenfocado, podemos añadir una marca de agua directamente dentro de una URL, podemos redondear bordes, bueno, y también se pueden encadenar filtros. Con los otros puntos podríamos llegar a encadenar filtros. Vale, vamos a entrar en la arquitectura. Aquí me quiero entretener un poco. ¿Cómo funciona Fimbo? En definitiva. Le llega una URL, él comprueba en el storage que tiene de result storage de caché si la imagen existe, o sea, si esa imagen ya la ha pedido antes alguien para entregarla directamente, esto se puede configurar, y en el caso de que no esté, pues lo busca en otro storage, que es el storage de originales, de las imágenes originales, y en caso de que no estuviese allí, pues ya iría al cargador, que sería buscarla en la web, o en otro storage de aplicación, que es donde nosotros le pasamos los originales, y en caso de que no esté en el storage de originales, lo buscaría en ese storage. Bueno, esto es interesante porque él mantiene como... se mantiene el storage de originales como su caché propia para redimensionar, pero nosotros podríamos modificar esas originales, entonces por eso esa diferenciación. Podríamos utilizarlos como un storage único y que nuestra aplicación escriba en el storage de Fimbo, pero ahí tendríamos que considerar utilizar ese parámetro de Fimbo que os he puesto ahí, que es storage expiration seconds, para que no expire ese storage. Vale. Fimbo permite multitud de storage para guardar nuestras imágenes como MongoDB, Redis, Bencache, incluso permite extender y crear los tuyos, y nosotros utilizamos uno custom NS3, y también te da una API para si no quieres escribir los ficheros en disco que quieras pasarle las imágenes vía put en API, pues que él se las coma. Y bueno, luego también está una parte muy interesante para mejorar el rendimiento, que es añadir una capa de Nginis delante, antes de que no sea Zumbor el que sirva la imagen con el de su textura, sino que sea Nginis, pero bueno, eso ahora lo veremos. Vale, aquí como me han metido en el tracientífico, digo, bueno, voy a poner algún gráfico o alguna tabla para camuflarme. aquí veis los tiempos de carga de una petición Zumbor directamente atacando sobre Zumbor. Entonces, hay tres tamaños de imágenes, pequeña, mediana y grande, y bueno, en el caso de que tenga que ir a cargar la imagen al storage más remoto, que sería el HTTP LOAD, pues vemos que tarda muchísimo, esto está en milisegundos, que está a casi un segundo de la imagen más grande, y luego, pues según las hubiese encontrado en los storage intermedios, pues si ya la tuviese en el storage original, solo tiene que redimensionarla y tarda bastante menos, como en los de 250 milisegundos, en el caso de la grande, y luego, pues si ya la tiene cacheada, que ya la tenga en el de su textura, pues tarda muy poco, realmente solo tiene que entregarla. Y bueno, aquí os he hecho una diferenciación que veis que casi no hay diferencia entre el Nginx y el de su textura en una petición, pero claro, esto es muy diferente si lo sometemos a carga, y aquí lo podéis ver en este otro gráfico, que en peticiones por segundo Nginx se lo come, es decir, está muchísimo más preparado para entregar imágenes, y siete o ocho veces más rápido Nginx entregando imágenes desde el result de storage, que simplemente hace lo mismo, sería comprobar que está en disco y entregarlo, pues Nginx lo hace mucho más rápido y por eso se añade sacarlo. No sé si voy muy rápido. ¿Cuánto? las opciones que tenemos, HTTP loader, file loader, que vendría a buscar la imagen a disco, el nuestro S3 loader, que iría a buscar la imagen a un storage S3, almacenamiento, bueno, estas son las cosas que ya hemos visto. Se trata de escoger cuál es tu opción y bueno, aquí yo os presento unas cuantas que nosotros utilizamos, cargando por HTTP loader y guardando las imágenes originales en el file storage y al final la caché también en disco. Vale, vamos a lo divertido, procesado inteligente. El procesado inteligente es que cuando Zumball procesa una imagen, buscan esa imagen, si hay puntos interesantes, si hay puntos vocales, o si hay caras, o si hay alguna cosa que le pueda permitir redimensionar mejor. Es decir, que cuando él recorte la imagen, pues deje esos puntos dentro de la imagen que te va a ofrecer para ofrecerte una mejor imagen. No es difícil para la redundancia. Se añade añadiendo el parámetro smart de la URL y también cachea esos resultados de la detección de la imagen en un detector storage, que suene el palabra. Vale, vamos a contemplar esta imagen de la premiere de Juego de Tronos y le pedimos a Zumball que nos haga un redimensionado. Entonces, 700 por 250, es que el único que queda vivo es Tyrion Lannister, está contentísimo, el trono de hierro es para mí, pero bueno, Zumball dice no, y le pasamos el parámetro smart, él detecta las caras y te ofrece una imagen muchísimo más buena. Esto es un, no sé si lo veis bien, pero bueno, es el modo de book que te ofrece Zumball y aquí se verían remarcadas las caras que ha detectado. ¿Esto cómo se utiliza en producción? Bueno, pues nosotros lo estamos utilizando, por ejemplo, para la app de MNM, que es una app que hicimos para contentar a un nuevo miembro que es Ricardo Galli de la oficina. Y bueno, aquí veis, por ejemplo, que estas son dos capturas que le pedí al desarrollador, que es una utilizando Zumball sin smart y otra utilizando Zumball con smart. Entonces, se ve la diferencia de que en las aplicaciones también favorecen mucho. En esta imagen de esta noticia que antes ofreció una captura aquí en un thumbnail bastante malo, pues aquí ya ha detectado las caras y queda mucho más bonito. ¿Vale? Esto no es gratis, evidentemente. Detectar cosas en una imagen pues es pesado para un proceso. Aquí os he sacado otra gráfica que ya que estaba el científico digo, tengo que petar, voy a poner tres gráficas. Y bueno, pues lo mismo que antes, tres tamaños de imagen y los tiempos de carga para una petición normal y una petición con el profesor inteligente. Vemos que en el caso de una imagen según vas creciendo la imagen esto se dispara. Tarda casi el doble en procesar la imagen. Entonces, ¿cómo arregla esto Zoomboard? Zoomboard lo arregla muy bien añadiendo un proceso nuevo que es el que se encarga de procesar la imagen y... y bueno, pues aquí lo veis bastante claro. Llega un cliente, pide una petición de una imagen, Zoomboard encola la detección para que remote CV que es el detector en el proceso de detección encolada se encargue de ello. Mientras no tiene la detección realizada sirve la imagen normal sin hacer el procesador inteligente y una vez que ya tiene la información el próximo que llegue con una petición smart pues ya se la devuelve. Utiliza un Redis para comunicarse con remote CV y bueno, es muy simple pero funciona bien. ¿Vale? También está la posibilidad de añadir optimizadores al stack. La optimización de las imágenes es para reducir el peso. No he entrado mucho en este tema, no he llegado a probar más que simplemente las pocas pruebas que he hecho para ver qué rendimiento se sacaría optimizando las imágenes y bueno, dependiendo del tamaño de la imagen podemos estar hablando de entre un 5 y un 15% de reducción de peso de imagen. Es aceptable para el tráfico que yo manejo no he necesitado a meterme tampoco en optimización de imágenes pero bueno, que sepáis que Zoomboard también lo permite para JPG, PNG, GIF añadir tus propios optimizadores lo que necesitéis. Bueno, instalación de Zoomboard. Está empaquetado en PyPid, para la detección necesitaríamos OpenCV, tiene bastantes dependencias de sistema, necesitaríamos para el remote CV también necesitaríamos instalar un Redis, 82 variables de configuración, bueno, un rollazo, vamos, esto no os lo voy a enseñar, pero sí que os voy a dar una magia en Docker, que esto es trabajo mío, he perdido bastante tiempo en esta dockerización, pero bueno, yo creo que es la mejor de Docker que hay en el mundo, de Zoomboard, perdón, de esto es algo que solo puedo decir yo aquí, pero bueno, que lo sepáis, que está muy bien. Necesitaríais instalar Docker, Docker Compose para utilizar los ejemplos que os he puesto en el repo y bueno, simplemente sería levantar el proyecto con un Docker Compose y os lo voy a enseñar también. Bueno, aquí veis la definición de Docker, supongo que tampoco tendremos muchos expertos en Docker, pero bueno, aquí lo que estamos definiendo es el proceso Zoomboard, las variables de configuración que son necesarias para que Zoomboard funcione, esto por supuesto tenía los ejemplos ahí y podía escoger este ejemplo que está en la charla en GitHub y bueno, simplemente sería definir cómo lo tenemos, definimos un engine, definimos un remote CV, un Redis, todo esto ya se define en la arquitectura y nos abstrae de la instalación de Zoomboard, simplemente con un Docker Compose levantaríamos. Bueno, antes quiero enseñaros esto, aquí esta imagen no carga, evidentemente parece un fallo pero no lo es, aquí quiero que veáis que no sé si lo veis, es una imagen en Locust en el puerto 8000, un save de un recorte de 800x300 con un recorte inteligente y una imagen que se llama pylevis.png vale, pues dicho esto, simplemente haciendo un Docker Compose nos levantaría todo todo el entorno, ya nos lo dejaría escuchando en el puerto 8000 y aquí cuando carguemos la imagen nos nos carga la imagen desde Locust. Aquí le hemos pedido un procesado inteligente, si lo veis, pero no ha recortado tampoco muy bien porque veis que ha cortado caras. esto es porque está el remote CV funcionando, entonces aquí veis el login de Docker y podéis ver que ha encolado la detección y aquí ya ha detectado las caras necesarias en esta línea y se lo ha puesto a orden de Zoomboard pero esta es la primera entrega, entonces ahora la segunda entrega haciendo F5 ya vemos que nos carga bien la página o sea que Zoomboard está funcionando correctamente. Bueno, aquí veis la imagen original sin el recorte y las caras que ha detectado que veo que hay alguna infiltrada porque Zoomboard no la detecta como PyLady pero no no diré nada ¿vale? esto dejo unos links de documentación de GitHub del código y de algunos posts que queréis seguir investigando y nada esto ha sido todo muchas gracias.